Vamos a otro tema porque aunque seguimos en color rojo, debido a la propagación del COVID-19, algunas de las actividades laborales se ven en la necesidad de retomarse, obviamente, como es el caso de las grabaciones de telenovelas, pero ¿bajo qué protocolos? Bueno, pues Jorge Salinas lo comparte. Tras haber hecho una pausa en terrenos laborales por el coronavirus, Jorge Salinas regresó a los foros de grabación. El actor reveló de primera mano cuáles son las medidas que están realizando para evitar contagios en medio de esta pandemia. Son como alberquitas que tienen desinfectante para el calzado, para los pies. Tú pasas por ellas, sobre ellas, después pasas en otro trapezo insalinizado y después por una jerga, ¿no? Y así ingresas al foro. Todo el mundo debemos traer papabocas hasta el momento de la escena. A todos se nos hizo una prueba anti-COVID-19 antes de regresar. Muy a su estilo, Salinas respondió a la publicación que aseguró que había sido muy grosero con la producción al enterarse que dos de sus compañeras dieron positivo a COVID-19. Que dijo que yo había hecho un panchote ahí, porque habían dos chicas compañeras nuestras con síntomas, ¿no? Entonces, el reforma me buscó, sí, el reforma me buscó y yo aclaré cómo había sido el tema. Y dije, la nota de novedad es toda una total mentira, sí. Entonces, para entrar en chismecitos hace muchos años que ya no formó parte de eso. Una noticia sin fundamentos, tratando de manchar la imagen del actor. Por supuesto que es absurdo, mi amor. O sea, ¿tú crees que yo estaría grabando si fuera la persona que describió esa nota? Que ni siquiera la firmó, la nota, ¿eh? Que escribió esa nota. Si yo sé, pues una persona temerosa y eso, no me salgo de hospitales para grabar. No me hubiera, no me presentaría a trabajar ahorita, que es realmente el pico de la pandemia. No me hubiera falta en México. Entonces, con esas notas amarillistas, inventadas, porque no tengo otra cosa que decir, prefiero mejor no formar parte de ellas. Pues mira, aquí hay algo muy importante. Se está reactivando afortunadamente la industria. Así como se va, espero que se reactive el espectáculo, el centro nocturno, el teatro, el cine, todo. O sea, que la gente vuelva a trabajar. A trabajar, exacto. Mira, aquí lo que es increíble, impresionante, es que cómo tiene que cambiar absolutamente todo. Incluso nos estaban contando los guiones para las series, para las películas. Ya, pues, olvídense ahorita de besos, de abrazos, de escenas, de la cama. No, pues cambiar completamente cómo se está realizando cada historia. Pero, como tú dices, qué bueno que se reactiva esto para el trabajo. Y la industria del 3X, ¿qué onda? Pues ahí no sabría decirte. Se van a embarazar por el espíritu santo las actrices ahorita en las novelas. Oye, lo que sí es que también cuando están en locación alguna casa, en algún lugar así, bueno, que las empresas o las televisoras o las producciones están mandando gente que desinfecte o que vaya con todas las medidas. Sanitice la palabra, tiene razón. Perdón, la palabra saniticen con las medidas, obviamente, de precaución necesarias para que los actores y la producción puedan entrar sin ningún riesgo. Cuando se van, vuelven a sanitizar y al día siguiente lo mismo. Entonces, me hace muy bien que estén haciendo esto. O sea, hablando de eso, mando un cariñoso abrazo a nuestra compañera Yuriria. Yuriria. Sí, de verdad que entiendo. Y yo le mandé un mensaje ayer, no me ha respondido, que está bien, que está sintomática, pero dio positivo para COVID-19. Te mandamos un fuerte abrazo, querida amiga. Un beso y tú pronta, bueno, no pronta, que te recuperes cuando te tengas que recuperar. Yuriria.